Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Este es un video un tanto particular, como ven estoy de frente. Generalmente estoy con voz en off, como se dice en los medios. Bueno, vamos a hablar de la resolución 51 del 20-24 del ANMAC, que de fecha 20 del 3 del 24, hace poquito, que lo que hace es disuelve y deja sin efecto toda aquella resolución que haya tomado el nefasto Consejo Consultivo de Control de Armas de Fuego, que había sido creado entre gallos y medias noches por la anterior gestión. Vamos a explicar un poquito el tema, yo he hecho varios videos, lo expliqué, expliqué que esto era gravísimo por las implicancias que tenía. Tengo ayuda a memoria para no olvidar la numeración de las normas. Les comento, la resolución 370 del 20-22 crea las especificaciones, para decirlo de alguna manera que se entienda, las características que tienen que tener los miembros del Consejo Consultivo. Y dispone, esto fue en el gobierno anterior, y dispone que los miembros del Consejo Consultivo, a contrario de lo que el espíritu de la norma que lo creaba, disponía que era un Consejo Consultivo, o sea, para consultar sobre las políticas de control, no de abolición, sino de control, dispone que solamente podían formar parte asociaciones desarmistas. Es decir, para formar parte del Consejo Consultivo, la condición era estar en contra de que los ciudadanos pudieran tener armas de fuego. Reitero, esto se dispone en la resolución 370 del 20-22. Así las cosas, mediante la resolución 186 del 20-23, del 16 de noviembre del 20-23, poco tiempo antes de que termine el gobierno fracasado del señor Alberto Fernández, se crea el Consejo Consultivo de Control de Armas de Fuego, que estaba formado por una serie de asociaciones y organizaciones, mayormente nacionales, pero alguna que otra también internacional, de carácter desarmista, y formadas por reconocidos miembros del gobierno anterior. Por ejemplo, el señor Molle, la señora Sabina Federick, que es ministra de Seguridad, que fue desplazada por el propio gobierno anterior, formaban parte de este Consejo Consultivo. Con fecha, como dije, 20 de marzo de 2024, el actual director del ANMAC, decidió, mediante la resolución 51 del 20-24, la derogación, o sea, la eliminación del Consejo Consultivo, como así también de toda resolución que pudiera haber llegado a tomar. Vamos a explicar un poco los alcances de esto. El Consejo Consultivo, si bien no, sus resoluciones no son de cumplimiento obligatorio para el ANMAC, no son directamente vinculantes, sí puede, influye directamente en las políticas de armas de fuego y de control de armas en la Argentina, y puede convocarse cuantas veces quiera a sesión. Eso quiere decir que ibas a tener dentro de un ANMAC gobernado por un gobierno que se cansó de decir que estaba a favor de que los ciudadanos pudieran tener armas, ibas a tener un Consejo Consultivo constituido completamente por personas del gobierno anterior que a su vez son todos autoproclamados desarmistas. Entonces había una notable inconsistencia. Por otro lado, como dije, forzaba el espíritu del Consejo Consultivo, porque el Consejo Consultivo, cuando es creado, la idea era consensuar políticas en materia de control de armas de fuego, no prohibir las armas de fuego. Una cosa son políticas de control de armas de fuego y otra cosa son políticas para prohibir las armas de fuego. No es exactamente lo mismo y es una sutil diferencia, pero hace a la verdadera diferencia. Van a escuchar por ahí que hay un montón de gente que se atribuye que gracias a ellos se ha derogado el Consejo Consultivo, el señor de una asociación de legítimos usuarios que no es Arutara, que dice que gracias a que ellos tuvieron una reunión, todo el mundo tuvo reuniones con el actual presidente del ANMAC, todo el mundo se ha reunido, todo el mundo... Bueno, Viñas con ciento y pico de asociaciones de tiro le mandaron una carta demoradora que me parece que fue la que más... Alberto Viña, ¿no? El presidente del Foro de Entidades de Tiro en representación de 160 entidades de tiro mandó una carta al respecto. También fue determinante la imputación penal para la señora directora de la Magna Taza lo optó por abuso de autoridad y hechos de corrupción, que la hemos hablado en alguna que otra autoridad, en algún otro momento, cuando arreglaron un baño, le cambió menos dólares, costó como 100.000 dólares. Pero bueno, no hubiera el caso. Ahora, la realidad es que esto es una cuestión política que necesariamente lo debían eliminar en el gobierno anterior. Esto no es una apreciación política, es una apreciación absolutamente técnica, porque de hecho, lo han dicho abiertamente, antes de irse del ANMAC, a último momento, acomodó todo este tipo de... acomodó, entre comillas, ¿no? todo este tipo de consejos y cosas como para dejar gente del gobierno anterior. Bueno, vino un gobierno con otra ideología política y claramente lo sacó. Es algo normal, lo que estoy haciendo no es una proclama política. Cuando asume un gobierno de un partido, saca lo de otro partido, y cuando asume otro partido, saca los gobernadores en Estados Unidos, gana Donald Trump. La política de control de armas de fuego no va a ser la de Biden, obviamente. Y no estamos hablando de ninguna cosa ridícula. O sea, cada gobierno tiene su librito y su manualcito. Y este gobierno viene con un librito manualcito distinto al que tenía el gobierno fracasado de Alberto Fernández y todos sus funcionarios. Y digo fracasado porque me hago eco de las expresiones que han dado los mismos representantes del partido justicialista, ¿no? Que fue un gobierno que fracasó. Y de hecho lo hizo. Así que no se tenga como proclama política, sino como simple análisis técnico de una situación legal y jurídica que nos atañe a este canal. Para terminar, implicancias de esto. Bueno, hay que nombrar un nuevo consejo consultivo. El nuevo consejo consultivo, tal como dice la resolución, va a tener en cuenta a todos los actores, tendrá en cuenta a los desarmistas y también va a tener en cuenta a las asociaciones de tiro y a los legítimos usuarios, que es lo que por ley corresponde y lo que debe ser. Por eso es un consejo consultivo. Si no, sería un consejo prohibitivo. Un consejo consultivo se quedan consensuadas todas las partes. Es lógico que esté, por ejemplo, el foro de entidades de tiro, es lógico que esté Fluva, es lógico que esté Alutara, es lógico que estén todos los que hacen y forman, es lógico que estén tiros federales, es lógico que estén todos los que hacen a las tiro y también es lógico que esté el señor Marcenax, si así lo desea, ¿por qué no? Pero tiene que ser un consejo. Si no, no es un consejo, es un grupo de ejecución prácticamente. Así que bueno, ese es lo que les quería comunicar. Insisto, van a ver montones de problemas y dicen, no, gracias a mí, que yo hablé, no, gracias a nadie. Lo que sucedió fue esto que les he contado, que bueno, en algún momento esto tenía que subsanarse porque dentro de un gobierno tenías un gobierno interno que regulaba las políticas en la materia, cosa que no va a ser. Otro tema, recordemos también que hace poco el director del ANMAC hizo una importante modificación en el tema de las publicaciones para las perencias y todo eso, también creo que va por el buen camino, tal vez no tiene toda la velocidad y la energía que a mí me gustaría, pero tengo que ser honesto y tengo que decir que hasta ahora las medidas que he tomado yo las veo positivas. A mí me gustaría en algunas cositas, vamos a ver si lo puedo hacer llegar, le voy a volver a hacer llegar mi proyecto para la estandarización en toda la fuerza de la Argentina de los colores de la cartuchería de escopeta. No quiero más muertos porque se confunden de cartucho, porque cada fuerza es un color distinto, por favor, eso lo voy a hacer llegar y nosotros consideramos que debería derogarse el decreto 6495 y que debería ser el ANMAC el que ponga las condiciones para ese tipo de armas, prefiero fusiles y carabinas en automática de calibre superior a la 22, con calor de quitipón y también consideramos que sería positivo que las armas en general terminar con la categoría uso civil y uso civil condicional y que por ejemplo todas las armas cortas pasen a ser uso civil condicional porque es una categoría que lo único que beneficia es al delincuente, porque al usuario legal el trámite es el mismo, las exigencias y los costos son las mismas para comprar una pistola 22 una pistola calibre 45 pero al delincuente se lo beneficia enormemente en cuanto a expectativa de pena en función del tipo de calibre de que se trate. Ese es otro tema. Y desde este canal le mandamos un gran cariño a la señora Lilia Lemoyne que ha iniciado, a la diputada Lilia Lemoyne que ha iniciado su trámite para inscribirse como legítimo usuario en un uso civil condicional así que de armas y militaria a Lilia que sabemos que siempre fue una activista a favor de la tenencia de armas por parte de civiles le mandamos un gran cariño aparte que es una persona que la conoce yo he tenido suerte de hablar con ella en forma personal y es una persona muy agradable. Nos vemos en la próxima y manténganme informado sobre cualquier novedad o cualquier cosa que se entere.